de Nicaragua y a esta hora vamos a establecer contacto vía telefónica con la periodista de artículo 66 Marlin Balmaceda. Bienvenida Marlin. Buenas tardes, un gusto Gustavo. Fíjese, importante conversar con usted todo lo que tiene que ver con, bueno, qué en estos momentos se está manejando, cómo han reaccionado los propios estudiantes universitarios que recibieron las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gustavo, hasta el momento los jóvenes aún no reaccionan después de esta comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resolvió adoptar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de estos estudiantes que han sido las caras visibles sobre todo el movimiento estudiantil y que además estaban participando en esa mesa del diálogo nacional antes de esta suspensión que se dio el pasado miércoles. Ya los jóvenes sí habían asistido obviamente a estas reuniones mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Nicaragua, pero todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, pero claro que el hecho de que ellos aparezcan en estas medidas cautelares de la CID depende de lo que ellos hayan mencionado anteriormente cuando tuvieron estas reuniones. Ellos lo han dicho claramente, que temen por sus vidas, temen por la vida de sus familias también y que han recibido amenazas después de que se dieran estos sucesos en Nicaragua a partir del 18 de abril, que ya han cobrado la vida de más de 70 personas, personas asesinadas, entre ellos estudiantes universitarios, civiles y que también incluyen en la lista a dos policías. Pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial, estamos esperando que los jóvenes se refieran al hecho de que la CID decidió adoptar estas medidas cautelares para proteger su vida y su integridad, no solo la de ellos, también ante su núcleo familiar. Y Marli, ¿se cree en estos momentos que existe la posibilidad de que el Estado garantice estas medidas cautelares? Porque los propios estudiantes han denunciado que el gobierno presentó sus rostros, que maneja identificación de todos los datos personales de ellos y que se han acercado a perpetrar amenazas en su contra hasta en sus propias casas. El Estado de Nicaragua no reconoce estas medidas cautelares de la CID, así lo reconocieron en su momento los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que no sabemos que vaya a pasar, lo más probable es que ellos no vayan a aceptar estas medidas cautelares que se dieron a estos jóvenes, que también incluyen ya a algunos defensores de derechos humanos anteriores y que de igual manera no se han adoptado esas medidas de la CID, así que los jóvenes seguirán esperando porque en Nicaragua no se reconocen estas medidas cautelares y así como ha pasado en casos anteriores con defensores de derechos humanos, suponemos que va a suceder en el caso de los estudiantes universitarios que se encuentran en esta lista, entre ellos caras visibles como Lester Alemán, que fue quien señaló al presidente Ortega de asesino el día que se instaló la mesa del Diálogo Nacional, hace ya más de una semana, y que les dijo en su cara y los jóvenes, por ejemplo, que aquí está Madeleine en esta lista, Madeleine Caracas, que fue la joven que leyó la lista de los asesinados al decir al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ellos no sabían dónde, quiénes eran esas personas que habían muerto en las jornadas de protesta de Nicaragua y que también esta joven ha sido una de las caras visibles desde antes, que se presentaran las protestas en contra de las polémicas reformas al seguro social, que ella estuvo en el caso de Indio Maíz, también en las protestas que se realizaron, estos jóvenes probablemente estas medidas no las va a aceptar el Estado porque nunca las ha reconocido, al menos con el gobierno de Daniel Ortega no han sido unas medidas que ellos adopten como tal. Marlene, también se habla de una posible visita de Amnistía Internacional y también de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué sabe de eso? Hay una solicitud establecida, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial. Se supone que Amnistía Internacional está trabajando también algunos casos de gente que ha sido amenazada, también el caso de periodistas, pero no hay la Organización de Naciones Unidas, igual ha solicitado entrar al país para evaluar estos hechos, para investigar estos hechos de violencia que también ya dejan más de 800 heridos, pero el gobierno no ha dado respuesta a esta solicitud oficial, al igual que en el caso que hubiera de Amnistía Internacional, la única que se le ha permitido entrar hasta el momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto después también de que los jerarcas de la Iglesia Católica que están en la conferencia episcopal presionaran para que el gobierno de Nicaragua permitiera el ingreso de la CID, ya que ellos lo pusieron como una condición, la primera condición para que se estableciera la mesa del diálogo nacional en Nicaragua, pero si no hubiera sido por la misma presión, quizás ni la CID hubiera entrado a Nicaragua porque el gobierno había pedido anteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ellos iban a resolver lo que ellos consideraban como problemas internos que se habían dado en Nicaragua y que posteriormente iban a ver si entraba o no entraba la CID. Si no hubiera sido por la misma presión de los obispos de la Iglesia Católica, quizás ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera entrado. También importante preguntarte, Marli, en estos momentos, ¿qué se sabe de cómo va a estar el diálogo? ¿Hay algún paso, hay algún acercamiento, una posible conformación de esta Comisión Especial? Hasta el momento, después de que el miércoles la Conferencia Episcopal dijera que iban a suspender temporalmente el diálogo nacional en vista de que no había ningún consenso, mientras el lado del gobierno exigía, sobre todo enfocándose en lo económico, meramente la suspensión de estos retenes en las carreteras. Bueno, comenzamos con Marli Balmaceda, ella es periodista de Artículo 66 y como saben podríamos haber perdido la señal, la comunicación con ella, pero nosotros seguimos informándoles, también ratificándoles que está previsto que para el próximo martes podría entonces concretarse la visita de Amnistía Internacional y también se está en estos momentos haciendo referencia a otras organizaciones internacionales. Retomamos con Marli, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Marli Balmaceda, que está, ella es periodista y está en Nicaragua. Bueno, dificultades entonces con la comunicación, amigos, recuerden, ahí está Marli, me escucha. Marli. Marli Balmaceda, ella es periodista, está con nosotros desde Nicaragua vía telefónico, y bueno, recuerden que nosotros tenemos un amplio operativo de toda la situación que se está registrando en Nicaragua, también como decía la colega Marli Balmaceda, esperando entonces la reacción de los propios estudiantes universitarios que se pronuncien luego de recibir estas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperando también que el gobierno del propio presidente Daniel Ortega respete y acate estas medidas cautelares a favor de los estudiantes que han venido denunciando que ellos y sus familias han sido y están siendo amenazados de muerte. Con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.